Si la cultura ha dejado de interesar al pueblo, siempre podréis dar las gracias a los que la administran para que os alejéis de las vanguardias y del conocimiento. La cultura y el arte no son pasatiempos. El entretenimiento como cultura no deja de ser una mera programación para teneros entretenidos, pero os garantizo que eso es una simpleza y una falta de respeto a las personas que desean avanzar hacia otros mundos posibles. Jamás acepten los jóvenes que les ceden en el más importante de los derechos que tiene el ser humano, que es la libertad de pensar.